16 de abril de 1945. La población de Berlín se despierta completamente alborotada después de escuchar la atronadora artillería soviética en la lejanía. A pesar de que los soviéticos se encontraban a unos 60 kilómetros de Berlín, no se había dado ninguna alarma ni se había anunciado oficialmente la noticia del ataque soviético en el Ode. Sin embargo, y a pesar de no tener ningún anuncio oficial, los berlineses sabían muy bien que la gran ofensiva soviética con dirección a su ciudad había comenzado. Durante estos primeros días, y debido a la falta de información verídica por parte del gobierno, los rumores y los pulos de todo tipo se difundieron por la capital. Algunos decían que los soviéticos se encontraban ya a 15 kilómetros de Berlín, y otros anunciaban que el enemigo ya había llegado a los barrios de la zona oriental de la ciudad. Lo cierto era que nadie sabía lo que estaba pasando realmente, pero todo apuntaba a que la ciudad tenía los días contados. Ahora, la pregunta que la mayoría se hacía es, ¿cómo sería el final y si sobrevivirían a él? Poco a poco, en los muros fueron apareciendo pintadas que decían, Berlín seguirá siendo alemán. Otras decían, victoria o esclavitud, y en algunas pintadas también podía leerse. Quien cree en Hitler, cree en la victoria. Ante tal situación, y a la espera de noticias oficiales, la gente intentaba ocultar su angustia, y continuaban haciendo vida normal. Los berlineses seguían yendo a comprar a las tiendas de todo tipo, a sabiendas de que su dinero pronto no iba a valer nada. Por otro lado, también intentaban hacer el mayor acopio de alimentos posible, antes de que los combates llegasen a la capital. Con respecto al ocio, no había mucho que hacer, pues la gran mayoría de bares, teatros o cines estaban cerrados. Pero los pocos cines que estaban abiertos, como el de Charlottenberg, tenían una gran afluencia. Al final, lo único que muchos pretendían, era evadirse de la realidad. Una de las películas que más se emitía, era la de Colbert, que a pesar de haberse estrenado el 30 de enero de 1945, volvió a emitirse en todas las salas de cine, que aún quedaban abiertas durante este mes de abril. El motivo, como es evidente, es que la película narra la heroica defensa de la ciudad de Colbert, durante las guerras napoleónicas. Poco importaba que en la historia real, la ciudad se hubiese terminado rindiendo ante los franceses, pues en la versión alemana de 1945, la ciudad prusiana de Colbert se mantuvo firme en su resistencia y obligó a los franceses a retirarse. Esa era la idea que se quería transmitir al pueblo alemán. La firme convicción de que si conseguían organizar una feroz resistencia, que ocasionara muchas bajas a sus enemigos, estos no tendrían más remedio que dejar de seguir atacando y retirarse. Según testimonios de la época, esta película motivaba mucho a los soldados e incluso a los civiles, que se emocionaban mucho al verla, y quedaban deseosos de poder convertirse en esos héroes que estaban viendo. Esto puede verse también hoy en día, pues al fin y al cabo, se siguen haciendo muchas películas de este tipo, llamadas películas de reclutamiento, que sirven para que los jóvenes se motiven para entrar en el ejército. Otro asunto que requiere atención, es el funcionamiento de las empresas y plantas industriales que estaban ubicadas en Berlín, o cerca de la capital. Por raro que pueda parecer, y a pesar de que la ciudad llevaba muchos meses siendo fuertemente machacada por los bombarderos aliados, la gran mayoría de fábricas continuaban funcionando a pleno rendimiento. Con la pérdida de la cuenca del Ruhr y de Silesia, estas eran una de las últimas fábricas que les quedaban a los alemanes. Debido a la urgencia de la situación, y a la falta de material y municiones de todo tipo en el frente, todo lo que producían estas fábricas era enviado de inmediato al frente de combate en cuanto era terminado. Ya fuesen balas, fusiles, ametralladoras, granadas, o algún nuevo carro de combate. Todo era enviado a las últimas posiciones alemanas junto a Loder, a toda velocidad. La situación era tan difícil, que ante la falta de militares, muchas empresas tenían que enviar a sus propios obreros a modo de choferes, para que el material pudiese llegar a la zona de combates. Sin embargo, muchos civiles se negaban a ir, ya que en muchos casos, esto significaría la muerte para ellos. Con respecto a otros servicios, a excepción de la industria, como podían ser los programas de radio, los servicios meteorológicos o de correos, también continuaron funcionando prácticamente con normalidad, hasta que unos días más tarde, la propia batalla dentro de la ciudad comenzó. Una pregunta que muchos se pueden hacer, es si ante la gran amenaza que se cernía sobre la capital, fueron muchos los berlineses que decidieron abandonarla, o si por el contrario, decidieron quedarse. Tenemos que señalar que para abril de 1945, muchos berlineses habían abandonado la ciudad, con el objetivo de evitar los bombardeos, tal y como había ocurrido en la gran mayoría de ciudades. Sin embargo, se calcula que la población para inicios de año, todavía seguía siendo superior a los 3 millones de personas. Por poner un ejemplo, Albert Speer, ofreció ayuda para huir de la ciudad, a muchos músicos de la Filarmónica de Berlín. Pero a pesar de lo que el sentido común pueda hacer creer, lo cierto es que la gran mayoría de ellos, cuyo último concierto se produjo el día 12 de abril, eligieron quedarse en la capital. La votación que llevaron a cabo entre ellos para decidir si elegían el transporte seguro que les ofrecía Albert Speer para salir de Berlín, fue rechazada. Al final, todos tenían a muchos familiares en la capital, y fuertes vínculos sentimentales, por lo que decidieron quedarse. Únicamente un músico llamado Tachner, elige utilizar el transporte de Speer para marcharse junto con su mujer e hijos, hacia un lugar que pronto sería ocupado por los estadounidenses. Por último, llegamos al tema de la autodenominada Fortaleza de Berlín. Como veremos en futuros programas, las defensas de Berlín habían empezado a prepararse en una fase muy tardía, y aunque durante el mes de abril, los esfuerzos se intensificaron, estaban lejos de ser mínimamente efectivos para frenar al Ejército Rojo. Los principales caminos, y grandes carreteras, estaban todavía abiertos. Había pocos cañones y vehículos blindados en el complejo defensivo, y a los únicos hombres para la defensa de la ciudad a los que se veía armados, eran los viejos miembros de la policía de Berlín, a los miembros de la Wolfstrum, y adolescentes y niños de las juventudes hitlerianas. La ausencia casi total de soldados de verdad, hacía prever que la lucha no duraría mucho tiempo. Toda una serie de toscas defensas comenzaron a levantarse en la capital. Todos los edificios oficiales quedaron protegidos con sacos de arena. Los escombros de lo que hacía unos meses, habían sido grandes bloques de pisos, se apilaban ahora para intentar cortar todo tipo de calles. Del mismo modo ocurría con tranvías y vehículos que habían quedado fuera de servicio, y que ahora eran llenados de escombros, y ubicados en las calles a modo de barricadas. Estas eran las defensas que debían frenar el ataque soviético en Berlín, pero muchos se preguntaban si tal y como decía la propaganda de guerra, estas barricadas serían suficiente. Entre la población se difundió un chiste que decía lo siguiente. Los rusos tardarán unas 2 horas y 15 minutos para abrirse paso por estas fortificaciones. Estarán 15 minutos para cruzarlas, y 2 horas riéndose de ellas. Y así, fue como poco a poco, todo fue empeorando a medida que las defensas alemanas junto a Loder iban cediendo, y las noticias de que los soviéticos estaban más cerca de la capital, comenzaron a llegar. Finalmente, cuando para el día 20 y 21 de abril, los soviéticos llegaron a Berlín, la gran mayoría de estos civiles varones fueron movilizados para la defensa armada de la capital. Y bien, hasta aquí este programa, en el que hemos visto cómo fueron los últimos días en la capital alemana, antes del inicio de la batalla. En programas futuros, veremos con detalle cómo se prepararon todos los anillos defensivos que rodeaban Berlín, y cómo fue su efectividad cuando los soviéticos llegaron hasta ellos. Os dejo en la descripción dos programas en directo, en los que hemos analizado ampliamente esta batalla, los cuales estoy seguro que serán de vuestro interés. Nosotros concluimos aquí este vídeo. Muchas gracias a todos, especialmente a los patrocinadores, que hacen esto posible. Suscríbete, y comparte este programa si te ha gustado, y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.